Este año, 2018, hemos hecho grandes cosas juntos por la salud del país. Y ahora, en el 2019, vamos por mucho más. A cada uno de ustedes, nuestros mejores deseos del Ministerio de Salud, una muy feliz Navidad. Felicidades para ustedes y para todas sus familias. Que Dios reine sus hogares. Ministerio de Salud Gobierno del Perú. El Perú primero. Ministerio de Salud